Peso colombiano se fortalece a medida que el presidente Petro se debilita. Mientras el peso colombiano se desplomaba en las semanas previas a que asumiera el cargo el año pasado, el entonces presidente electo Gustavo Petro advirtió a la gente que perderían dinero si apostaban contra su gobierno. Tenía razón, al menos hasta ahora. El peso se ha fortalecido un 22% este año, la mayor alza entre las más de 140 monedas seguidas por Bloomberg. Para Petro, sin embargo, el repunte se está produciendo por las razones equivocadas. La moneda se ha visto impulsada por los mayores precios de las exportaciones de petróleo de Colombia, las que Petro quiere eliminar gradualmente, y una de las tasas de interés más altas del mundo, algo por lo que él está presionando al Banco Central para que las reduzca. Esto es parte de un repunte más amplio de los activos colombianos que coincidió con el debilitamiento de Petro, que asustó a los inversionistas después de su elección el año pasado. El primer presidente de izquierda del país asumió el cargo en medio de promesas de implementar una serie de drásticas reformas a los sistemas tributario, de salud, laboral y de pensiones del país. En un momento, predijo en Twitter que los colombianos que compraban dólares estadounidenses para protegerse contra el peso saldrían perdiendo en el largo plazo. Ojo, escribió, no pierdan sus dineros. Debido a que su popularidad decayó y sus reformas se estancaron, el peso y los bonos del gobierno registraron ganancias. Felipe Pianetti, gestor de cartera del equipo de deuda de mercados emergentes de la Sardasset Management en Nueva York, traza una relación inversa directa entre el índice de aprobación de Petro y la fortaleza del peso. Cuanto menos popular se vuelve, más difícil le resulta aprobar sus reformas. Si tuviera que pensar en términos de lo que se está descontado en el peso en este momento, el mercado espera muy pocas probabilidades de que la agenda de Petro avance de alguna manera, dijo. Eso deja a la moneda vulnerable si Petro logra que se apruebe alguna legislación, dijo Pianetti. Si el mercado se equivoca en eso, definitivamente será un evento de cola. Una encuesta publicada por W Radio este mes mostró que el índice de aprobación de Petro era del 32%, frente al 48% en octubre del año pasado. Un portavoz de Petro no respondió a una solicitud de comentarios. Planes costosos. Por ahora, el colapso de la coalición gobernante en el Congreso hace que al gobierno le resulte más difícil implementar sus costosos planes para reformar los sistemas de salud y de pensiones del país. Es más, los rendimientos en un país con una tasa de interés de referencia del 13,25%, la más alta de América Latina, ofrecen protección a los inversionistas, dijo Claire Disaux, analista de crédito soberano de mercados emergentes de AXA Investment Managers con sede en París. Gracias. 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 Gracias.